¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... ¡Ah sí! En el podcast de hoy, vamos a hablar sobre algunos usos del presente del subjuntivo. ¿Y por qué, Vicente? ¿Por qué vamos a hablar de algunos usos del presente del subjuntivo? Pues porque este podcast forma parte del curso del presente del subjuntivo de la Academia de Español Online. Es una de las últimas lecciones, y es un podcast que utilizo para que, si eres estudiante de la Academia, puedas practicar un poco la comprensión auditiva con el presente del subjuntivo. Pero antes de empezar el podcast, voy a responder algunas de las preguntas que me hacen los estudiantes en la Academia de Español Online. Vamos a empezar por la primera pregunta... Bueno, la primera y la única. De momento sólo tengo esta pregunta, pero si eres estudiante de la Academia de Español, por favor, y tienes alguna pregunta, por favor, ve a tu área de estudiante, y tienes un apartado que se llama Preguntas Podcast. Y ahí me puedes enviar tu pregunta. Pones tu nombre, pones tu correo, y me envías la pregunta. ¿Vale? Es como por ejemplo el caso de Dagmar. Dagmar me ha preguntado... Dagmar me ha preguntado lo siguiente. Me dice... ¡Hola Vicente! Acabo de escuchar el podcast de las diferentes formas de expresar me gusta. Usaste una expresión que me mola, y me apetecería usar ser un bicho raro. Es una expresión que yo utilicé en este vídeo, ser un bicho raro. Pero me pregunto si funciona también en la versión femenina. Ser una bicha rara. Y a propósito, soy muy fan de tus podcasts, y ya que son demasiado divertidos, y proporcionan muchísima información. ¡Muchas gracias! Bueno, pues en primer lugar, Dagmar, muchas gracias a ti. Muchas gracias por tu pregunta, y por apoyar la Academia de Español Online también. Bueno, pues quiero decirte que tiene muchísimo sentido esta pregunta. ¿Ser una bicha rara? ¡Claro! Nosotros los españoles, decimos ser un bicho raro, pero nunca hemos pensado en la forma femenina. Nunca... Bueno, por lo menos yo, nunca me he parado a decir... ¡Una bicha rara! ¡Mira, Dagmar! En realidad, tú lo puedes decir. Yo he buscado en Internet, y en algunos artículos, en algunas páginas web, he encontrado bicha rara. ¡Lo he encontrado! ¡Sí! Pero no es frecuente utilizarlo en la forma femenina. No es frecuente, no es muy frecuente utilizarlo en la forma femenina. Yo, por ejemplo, en el podcast anterior, creo que fue cuando lo dije, y tú me has preguntado, lo dije en la forma masculina. ¡Ser un bicho raro! Porque normalmente, la palabra bicho no existe en femenino. No existe una bicha. Esta expresión dice bicho raro, porque bicho es un pequeño insecto, y es una palabra masculina. Bicha no significa un insecto femenino, sino que bicha significa otra cosa. Lo puedes buscar en el diccionario y vas a encontrar bicha. Pero, cuando nos referimos al insecto, bicho, se utiliza en masculino. Por eso, esta expresión se utiliza principalmente en masculino. ¿Vale? Así que si quieres usarla, yo, mi recomendación es que la uses en masculino. Si la quieres usar en femenino, pues allá tú. Pero no es lo frecuente aquí en España. Bueno, pues ya está. Ya te he contestado a la pregunta, y creo que ha quedado más o menos clara esta explicación. ¡Oh! He olvidado decir que una persona que es un bicho raro, es una persona un poco diferente a las demás. Yo, por ejemplo, soy el bicho raro de mi familia, porque soy el único que habla idiomas, que ha viajado, y que trabaja desde casa, por así decirlo. Bueno, pues ya que hemos explicado un poco esta pregunta, espero que te haya servido, vamos a pasar al asunto de hoy, que es el podcast en el que vamos a hablar del presente del subjuntivo. Y para ello, te voy a contar algunas de las cosas que yo espero de este 2020. Algunas de las cosas que yo espero del 2020. Y voy a aprovechar para intentar meter algunas pequeñas explicaciones de gramática. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarte que, si te vas a tu área de estudiante, puedes descargarte el PDF de esta lección, donde pone PDF. Ahí está, Preguntas Podcast, y justo al lado tienes PDF. Pues ahí te puedes descargar el PDF del episodio 19. ¡Estamos ya en el episodio 19! Bueno, pues ya no te voy a entretener más, y vamos a empezar con el podcast de hoy. Cosas que espero que pasen en este 2020. ¡Vamos allá! Bueno, 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 pues vamos a empezar con el podcast de hoy. Te voy a contar diferentes cosas que yo espero de este año 2020. De este fabuloso año, que tiene muy buena pinta. Este año tiene una pinta fabulosa. Bueno, voy a empezar. Yo, en este año, espero perder unos kilitos, unos kilos. Pero, ¿por qué he dicho espero perder? Y no espero que pierda. Porque cuando hablo de mí mismo, no es necesario usar el subjuntivo. Yo espero perder unos kilos. Pero puedo decir, por ejemplo, yo espero que mi madre, o que mi padre, por ejemplo, o espero que mi padre, pierda esa barriguita que tiene. Espero que mi padre pierda esa barriguita que tiene. O espero que mi madre pierda... Ahí está el subjuntivo. Espero que mi madre pierda unos kilitos. Pero, lo que de verdad espero, es que todos tengamos salud. Da igual que tengamos unos kilitos más, o unos kilitos menos. Lo importante es que tengamos salud. Eso es lo más importante de todo. Porque, sinceramente, lo menos importante es que tengamos dinero. Porque bueno, puede que no tengamos dinero. Pero si tenemos salud, ¿qué más da todo lo demás? Teniendo salud, no hay ningún problema. No hay nada de que preocuparse. Todo lo demás se puede comprar. ¡Ojalá todos los problemas sean esos! ¡Ojalá todos los problemas se solucionen con dinero! ¡Ojalá! Pero no. Hay problemas que no se pueden solucionar con dinero, y por eso digo que lo más importante es que tengamos salud. Bueno, y otra cosa que también espero, de este 2020, y es que, como ya hice en un podcast anterior, hay una nueva... Bueno, no, hay un virus que está azotando muchos países. En primer lugar, China. China es el país más perjudicado por este virus. Y ahora también, se está... digamos, se está contagiando a otros países, como por ejemplo, Italia, y también en España. Entonces, yo espero que este virus desaparezca. Espero que este virus desaparezca. ¿Por qué? Bueno, porque como os he dicho, lo más importante es tener salud. Por lo tanto, si tenemos salud, si este virus desaparece, pues seguramente, la gente tenga más salud, o esté mucho mejor, o tengan menos motivos de los que preocuparse. ¿Vale? ¡Qué alegría que tengamos salud! Es que es lo más importante. A veces, no somos conscientes de lo importante que es tener salud. Bueno, y otras de las cosas que también espero, de este año, voy a cambiar un poco de tema, voy a cambiar de tema, pero es una de las cosas que espero, y es personalmente, esto ya es a nivel personal, y es que yo espero que el gobierno cambie un poco el sistema educativo del país. Esto es a nivel personal. ¿Vale? Espero que lo cambien, porque pienso realmente que este sistema educativo que tenemos actualmente, necesita una reforma, podríamos decirlo. Yo es que soy un poco pro de la educación. Estoy siempre a favor de modificar la educación para dar poder a un país, no a los ciudadanos, que es lo importante. Pero bueno, espero que el gobierno haga algunas reformas en este ámbito, porque lo importante es que el país mejore. Y para que un país mejore, lo más fundamental es que los ciudadanos tengan acceso a una educación, pero de calidad. A una educación de calidad y diferente. Pero bueno, esto es una... Esto es una petición personal, y tampoco es tan 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 importante. Pero bueno, como he dicho antes, lo más importante es que todos tengamos salud, y punto. No hay nada. Porque si no tenemos salud, ¿qué más da el dinero? Y por último, otra de las cosas que espero también de este año, es que la economía mejore. Espero que la economía mejore. Bueno, pues claro, a mí me gustaría que este país mejorara. Mejoraran a nivel económico, en general. Bueno, ya han subido el sueldo mínimo. Este país está muy bien. Creo que va a potenciar un poco la economía, pero por otro aspecto, va a tener cosas negativas, en este caso. Entonces, está muy bien que hayan subido el sueldo mínimo, pero espero que en general, esta economía, o la economía de España, mejore. Espero que mejore. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos pasado por una crisis muy fuerte, aquí en España, y no quiero que pase lo mismo. No quiero que pase lo mismo otra vez. Ya tuvimos una crisis muy fuerte, en 2008, y la verdad es que creo que nadie quiere otra crisis ahora. Estamos ya recuperados, más o menos. Y bueno, es importante que sepamos, apreciar, que estamos mejorando un poco, y hay un poquito de luz al final del túnel, como decimos. Bueno, pues como os he dicho, estas son las principales cosas que yo espero de este año, y me parece importante que realmente se lleven a cabo. Porque lo que quiero es que la economía mejore. Pero, vuelvo a lo que he dicho antes. Lo que de verdad es importante, es que tengamos salud. Y punto. No hay nada más importante que eso. Bueno, por último, quiero decir que, lo que pretendo con este podcast, es que yo quiero que aprendáis un poco a cómo usar este subjuntivo, el presente subjuntivo, también quiero que podáis identificar cuándo usar el subjuntivo. Me gustaría, la verdad es que me gustaría que este subjuntivo sea lo más fácil posible para vosotros. Para vosotros, para los estudiantes de español. Déjame que te dé déjame que te dé un último consejo, por así decirlo. Y este consejo es, bueno, yo te recomiendo que practiques un poco, después de escuchar este podcast, yo te recomiendo que practiques un poco con algunas actividades. ¿Vale? Te recomiendo que practiques con algunas actividades. Bueno, pues eso ha sido todo en este podcast, en el podcast de hoy. Espero que no te hayas aburrido, y espero que hayas aprendido algunos usos de este presente del subjuntivo. Espero también que este podcast haya sido muy útil. ¡Ay! ¿Por qué estoy utilizando ahora el pretérito perfecto del subjuntivo? Pues porque estoy hablando de algo que acaba de pasar recientemente en este podcast, que acabo de hacer ahora mismo, hace 10 minutos. Yo espero que tú hayas aprendido, espero que sepa, o espero que no te hayas aburrido, etcétera, etcétera. Porque me estoy refiriendo a un pasado reciente. Bueno, pues ahora sí que sí, ¡A eso ha sido todo! Bueno, pues estos han sido algunos de los usos del presente del subjuntivo. Espero que, junto con el presente del subjuntivo, para hablar de otra persona, o espero, junto con infinitivo, para hablar de mí. Espero adelgazar, o espero que mi padre adelgace. ¿Veis esa diferencia también con el ojalá? ¿Vale? Y también, por ejemplo, cuando he dicho, lo importante es que haya salud, o lo importante es que tengamos salud. Es una forma de valorar. También se puede utilizar de forma negativa. Lo malo es que no tengamos, por ejemplo. Se puede utilizar de diferentes formas. Todo esto, y muchos más usos del presente del subjuntivo, están en el curso del presente del subjuntivo de la Academia de Español Online. Y si te suscribes a la Academia, ¡Se me ha trabado la lengua! Si te suscribes a la Academia, vas a tener acceso, no sólo a este curso, sino a todos los cursos que hay en la Academia, y a todas las transcripciones de los podcasts, las actividades y el vocabulario. Porque este podcast, también tiene un poco de vocabulario, unas actividades, con el presente del subjuntivo, y una transcripción, que te puedes descargar desde tu zona de estudiante. Desde tu área de estudiante, donde pone PDF, ahí te descargas el PDF del podcast número 19. ¡Tan fácil como eso! Bueno, pues eso ha sido todo. Quiero darte las gracias, si eres estudiante, por apoyar la Academia. Y si no, pues también te quiero dar las gracias, por ver los vídeos, y escuchar los podcasts. Muchísimas gracias de todo corazón, muchísimas gracias. Y por último, muchas gracias por tus valoraciones en iTunes, y muchas gracias también por tus Me Gusta en Facebook, y también en iVox, como dirían los ingleses, iVox, como decimos los españoles, iVox. Bueno, dilo como quieras, pero muchísimas gracias por estar ahí. ¡Y nos vemos en el próximo podcast! ¡Hasta luego!